ROCKMYTV y la muerte es el gran perro la indecisión es que acabaron en el error y hacen ver que esta vida no va a ser perfecta NOOOOOOO La cesión dejó encerrado en muros a tu corazón y lo mató lentamente la ilusión se fue a Hornan en fuerte desesperación Al no hacer la felicidad No pudiste darte cuenta de tu error Te enterraste en ti mismo esquivando su alma A su lado pude en pie cantar el sol Y elegiste un camino que no queda nada ¡Oh no! Ahora ya es tarde para poderlo cambiar Mi alma se mueve sin ella no puedo estar Sigue a ver aunque ahora tienes que continuar No puedo con esta carga que mata mi ser Intento otra vez arrancar de ti todo ese dolor Lo siento no tengo valor para vislumbrar ¿Quién fui una vez? Fuisteis ángel con una sola ala Ya es cierto Tú nos pudiste ir por él Toca en el cielo Nuestras almas ahora separadas Pongan cuando ahora enterrado en vida estás Voy pa' tu corazón ¡Ah, por un! ¡Ah, por un! ¡AH, por un! Lock-Mind TV Rock-Mind TV